Un periodo más, fiscal Luis Ortega Díaz se postuló para ocupar nuevamente el cargo. Repatriar fondos, IATA pide nuevamente al gobierno cancelar deuda que mantiene con aerolíneas internacionales. Aprobado, presidente Maduro firmó el presupuesto y la ley de endeudamiento para el año 2015. En proceso, Estados Unidos, la Cámara de Representantes también aprueba posibles sanciones a funcionarios venezolanos. Una guillotina, nuevo accidente en la Caracas, Guarenas dejó dos fallecidos y siete heridos. Galardones, Kailash Sadyarti y Malala Youssef Saiz recibieron este miércoles premio Nobel de la Paz. Los catalanes en la cima, Barcelona ganó y cerró como líder de su grupo en la Liga de Campeones. En la dulce espera, una de las hermanas Kardashian embarazada de su tercer hijo. Noticiero Fenefición, información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días, son las seis de la mañana, 51 minutos. Aquí estamos listos para llevar información. Elianta, buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, hoy es jueves o huernes, dependiendo de los planes. Huernes. Para todos ustedes, que el día esté lleno de muchísimas energías positivas. Iniciamos de inmediato las informaciones más importantes del país y hacemos nuestro recorrido por Venezuela. Comenzamos en el occidente del país, específicamente en Lara. Lirio Pérez nos dice que las autoridades sanitarias de la entidad convocaron a la población a vacunarse contra la gripe común y contra la H1N1. Buenos días, Lirio. Buenos días, aquí al estado Lara ya llegó el primer lote de 170.000 dosis trivalentes contra los virus a H1N1, a H2N3 e influenza estacional. Ya la población vulnerable puede acudir a los ambulatorios para inmunizarse. Esta vacuna se indica a niños entre 6 y 23 meses de edad, adultos mayores de 60 años, embarazadas, diabéticos, obesos, hipertensos, pacientes oncológicos, renales, cardiópatas, inmunosuprimidos y personas con otras patologías de riesgo. Así es, buenos días. En el municipio de Maracaibo, comerciantes y usuarios de los mercados populares ubicados en el casco central exigen a las autoridades la recolección permanente de los desechos sólidos, especialmente en esta temporada decembrina, donde se incrementan las ventas por los productos navideños. Además exigen la presencia policial para evitar el incremento de robos. Vecinos del sector 5 de Julio Norte en el municipio de Miranda manifestaron su malestar, ya que tienen 8 meses con las calles inundadas de aguas negras. Afirman que a raíz de esta problemática los niños se han visto afectados con enfermedades respiratorias y de la piel. Hacen un llamado a las autoridades para que solventen, de lo contrario tomarán otras acciones. Desde el Estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias Natalia y nos trasladamos al oriente del país. Veamos la información que nos tiene a esta hora Ana María Presilla desde Nueva Esparta. Buenos días Ana María, cuéntame. Gracias, muy buenos días. En la isla de Margarita tenemos para contarles sobre la reunión de urgencia que solicitan los empresarios del Puerto Libre en la isla de Margarita, con el alto gobierno en vísperas de la Navidad, buscando solventar los problemas que tiene la no asignación de divisas para las importaciones. El presidente de la Cámara de Comercio Insular enfatizó que la situación que actualmente vive el régimen aduanero especial es uno de los más difíciles por lo que ha atravesado en toda su historia, por lo que consideran se requiere urgentemente del esfuerzo en conjunto del gobierno y el sector empresarial para superar estas dificultades. Buenos días, en Sucre nos encontramos con información en materia de turismo. Y es que como parte de los preparativos de los 500 años de la ciudad de Cumaná, el Instituto Nacional de Turismo y la Comisión Presidencial por la Paz y la Vida realizan mesas de trabajo con prestadores de servicios turísticos, donde tratarán temas como los servicios de hospedaje, comida, transporte y seguridad. También estudiarán la posibilidad e instalación de corredores de seguridad y puntos de información. Buenos días, en el estado de Monagas, la zona educativa y el Instituto del Deporte hicieron entrega de más de 50 millones de bolívares a 23 atletas que participaron en los Juegos Estudiantiles 2014. Cabe destacar que seis de estos atletas están actualmente participando en los Juegos Suramericanos que se realizan en Brasil. Así lo informó el director de este instituto, Alexander Martínez, quien destacó que la intención es reivindicar a los jóvenes deportistas de esta entidad. Desde Monagas para Noticiero Benevisión, Betsy Betancur, TV Plus. Muchísimas gracias, Betsy. Pasamos ahorita al estado de Carabobo. Radolfo Blanco nos dice cuáles fueron los factores que incidieron en que el sector privado no pudiera cumplir con la meta de viviendas de este año. Buenos días, Radolfo. Buenos días. En la Cámara de la Construcción del estado de Carabobo considera que la inflación, falta de divisas y materiales provocó una contracción en el sector. De 40.000 viviendas que tenían previsto construir para ese año, apenas se culminaron 20.000. Aún cuando ha habido una disminución de la meta establecida por segundo año consecutivo, la Cámara considera que si se dan las condiciones, el próximo año el sector privado podría construir más de 80.000 viviendas. Muchísimas gracias, Radolfo de Carabobo. Nos vamos a Huarico. Eliezer Hernández nos tiene información en materia universitaria. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, dependiente de la nómina de Fundesur, han decidido protestar ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. Aseguran ser tercerizados, a pesar de que la ley venezolana los protege desde hace tres años. Ellos indicaron que muchos tienen hasta 20 años de servicio y aún no pasan a ser parte de la nómina fija de empleados de esta casa de estudios. También los estudiantes se unieron a la manifestación, indicando que no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir educación de calidad. Muchísimas gracias, Eliezer. Y es tiempo de conocer cómo amanecen los Andes venezolanos. Iniciamos el contacto por esta región con Javier Faría, quien también nos tiene información en materia universitaria. Javier, buenos días. Buenos días, en Táchira. Amanecemos con información que se genera desde la ULA y UNED, donde autoridades denunciaron que el recorte presupuestario para el 2015 fue del 40%, lo que solo alcanzará para cubrir gastos de salario. Pero afectará a los servicios estudiantiles y de mantenimiento. Están preocupados porque los becarios de la ULA y UNED, algunos con cuatro años de estudios en el exterior, no han recibido las divisas asignadas por el gobierno nacional desde el pasado mes de julio. Autoridades de la Universidad de los Andes y Universidad del Táchira están conscientes que con este presupuesto asignado, solo podrán funcionar hasta mayo del próximo año. Hola, feliz mañana por un monto de más de 11 millones de bolívares. El Fondo Único para el Desarrollo del Estado Trujillo, FUDET, entregó 267 créditos en distintas áreas, 200 artesanos, 20 para productores agrícolas, 43 para viviendas y 4 para posadas. Los créditos serán pagados por los beneficiarios con tasas accesibles de intereses mínimos anuales. Muchísimas gracias, José. Ahora veamos el reporte de nuestros compañeros en Yoracuy y Cogedes. Comenzamos con Joel Vargas. Buenos días, Joel. Hola, buenos días. Más de 500 productores reciben un excedente de más de 80 millones de bolívares, producto de lo que ha sido la cosecha de 80 mil kilos de maíz en esta entidad. Asimismo, el gobernador Julio Elón Heredia manifestó que gracias a la misión Agrovenezuela se incrementará para los próximos años la producción de cereales en este estado. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión. Buenos días, Cogedes. La alcaldesa del municipio, Ricaurte Ilcri Martínez, inauguró el paseo de pesebres en la plazoleta de la Iglesia Divina Pastora. Más de 10 nacimientos elaborados por los consejos comunales e instituciones que hacen vida en el municipio adornarán la localidad durante la época navideña. La mandataria local informó que durante este mes estarán llevando a cabo parrandones y otras actividades culturales y recreativas, además del tradicional ayacaso, el próximo 21 de diciembre. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido por Venezuela en Bolívar y del Tamacuro. Veamos de inmediato el reporte de Obed Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Largas colas por parte de jóvenes universitarios de distintas casas de estudios en Ciudad Guayana. Se presencian para la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Los estudiantes han denunciado que no ha habido una mayor propaganda por parte del ente comercial ante el cese de sus funciones el venidero 15 de diciembre. Añadieron que continuarán acudiendo de manera masiva ante el único punto disponible del CNE en Caroní. Desde el Estado Bolívar para Noticiero, Benevisión Obed Rodríguez. Orinoco Televisión. Buenos días. En el Tamacuro, la UNEFA realizó feria navideña, con lo cual dio el cierre de semestre y despedida de año. Con una variedad de actividades que incluyeron un encendido del arbolito, actos culturales, ventas de comida típica y dulcería navideña, los presentes también disfrutaron de villancicos por parte de alumnos cursantes de educación básica de las escuelas públicas, quienes también se hicieron sentir en este cierre. Los alumnos mostraron parte de los logros obtenidos durante este año. Para el Noticiero, Benevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. Cambiamos de tema. La Fiscal General Luis Ortega Díaz oficializó este miércoles su postulación ante el Comité del Poder Ciudadano para ocupar nuevamente el cargo. Diana Vásquez nos cuenta más. La fiscal entregó sus credenciales en el Salón Ezequiel Zamora del Parlamento, a horas de que culminara el proceso de postulación. explicó que de ser reelegida, seguirá combatiendo el retardo procesal. Creo que todavía tengo muchas cosas que aportarle al país, muchos elementos, mucho trabajo, mucha disposición que aportarle al país. Existen un conjunto de proyectos que todavía están sin concluir dentro del Ministerio Público y creo que con el equipo podemos avanzar para consolidar la justicia. Ortega Díaz también rechazó el proyecto de ley del Senado de Estados Unidos que pretende sancionar a funcionarios del gobierno venezolano por presuntas violaciones de derechos humanos. Venezuela es un estado soberano y esas acciones de sancionar al estado venezolano atentan contra la soberanía nacional y no solamente atentan contra la soberanía, sino contra la autodeterminación de los pueblos y respetan las autoridades venezolanas. Yo le pido respeto para la Fiscal General de la República. Diana Vásquez, Noticiero Benevisión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, solicitó al gobierno venezolano repatriar los fondos adeudados con la institución, pues consideran que la relación entre el Ejecutivo y la industria del transporte aéreo es una de las peores en el mundo. Tony Tyler, director ejecutivo de la IATA, pidió al gobierno venezolano que autorice la repatriación total de 3.600 millones de dólares que adeudan a 24 compañías aéreas. Aseguró que existen regulaciones complicadas respecto a la repatriación de fondos y explicó además que es muy difícil para las aerolíneas operar si no tienen certeza de que serán pagados. Recordó que muchas han recortado capacidad y abandonado el mercado venezolano. Dos muertos y siete heridos dejó un choque entre una gandola cargada de azúcar y tres vehículos. El siniestro ocurrió en la autopista Gran Mariscal de Yacucho a la altura del Parque Caixa. De acuerdo con autoridades de protección civil, el chofer de la gandola perdió los frenos y colisionó con tres automóviles tipo sedán, lo que ocasionó que dos de los vehículos se incendiaran. El tercero se volteó, igual que la gandola. El conductor de la carga pesada resultó muerto en el accidente. Una gandola perdió el control, tres vehículos colisionados y el saldo de dos personas fallecidas y siete personas heridas. Trasladado al hospital Domingo Luciani. El choque se produjo en dirección Guarenas y produjo un derrame de combustible que alcanzó los 150 metros. Protección civil, bomberos y policía nacional acudieron al lugar para levantar el siniestro y restablecer el tránsito vehicular. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles las leyes de presupuesto y endeudamiento para 2015 durante un acto de entrega de financiamiento a productores en el estado de Varinas. Voy a firmar aquí en Varinas, hoy día de Santinés, para que nos llene de bendiciones y nos dé suerte. En el año 2015 voy a firmar oficialmente la ley de presupuesto 2015, con los recursos para el pueblo de Venezuela. Aquí está. La ley de recursos adicionales, la ley de recursos adicionales, endeudamiento se llama. Maduro aseguró que el recorte del presupuesto se evaluó en base a las previsiones necesarias en función de las bajas en los precios del petróleo y ya se ha cumplido con lo estipulado. El 20% que ya reduje de este presupuesto es dinero que para dónde va a ir. Es el dinero para garantizar lo que necesita la inversión para producir arroz, carne, leche, frijoles. Es el dinero para mantener los salarios y el ingreso de los trabajadores venezolanos. Es el dinero para la inversión social. En referencia a las sanciones aprobadas por el Senado de Estados Unidos contra Venezuela, el presidente rechazó la acción contra funcionarios venezolanos y reiteró que al país no lo sanciona nadie. Yo ayer me pronuncié, porque los gringos dicen ahora que van a sancionar a Venezuela. A Venezuela no la sanciona nadie, porque nuestro pueblo decidió ser libre y va a ser libre, pase lo que pase. Por último, el primer mandatario ordenó un proceso de reorganización, reestructuración y sacudón profundo del Ministerio para Agricultura y Tierras y todos sus entes adscritos. Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa y ya venimos con más. Se hace un llamado a los ciudadanos que han realizado el trámite de pasaporte en las distintas ciudades del país a que pasen a retirar el documento solicitado por las oficinas del SAIME de lunes a viernes. Para cualquier información, prensa.saime.gmail.com Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Siete de la mañana, nueve minutos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que autoriza sanciones y el congelamiento de bienes en contra de funcionarios venezolanos. Días después que el Senado tomara la misma decisión. Fuentes del gobierno americano confirmaron que el presidente Barack Obama aprobaría la decisión por parte de la Cámara. El proyecto incluiría a todos los miembros del gobierno venezolano involucrados en actos de violencia contra manifestantes opositores y a cualquier persona investigada que haya ordenado el arresto o procesamiento de ciudadanos por ejercer su libertad de expresión. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, rechazó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela. Esto tras aprobar un proyecto de ley contra algunos funcionarios venezolanos. Nuestro gobierno rechace la manera más categórica de obtener injerencia extranjera en nuestros asuntos internos y sobre todo cualquier injerencia de Estados Unidos y la administración norteamericana que ha sido permanentemente un elemento de agresión contra nuestro país y nuestra revolución. Aseguró que evalúan una reunión de emergencia con la OPEP dependiendo cómo se comportan los precios del petróleo durante el primer trimestre del 2015. Nosotros confiamos que al final se encontrará, bueno, lo que ha sido un precio aceptado por todos los consumidores y productores que ha estado vigente en los últimos años que son los 100 dólares sobre el berril. Ese precio y ese costo de producción ya fue excedido por el mercado y por la realidad económica y es el precio justo para nuestro recurso natural. El gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, reaccionó ante la decisión del Senado de Estados Unidos de sancionar a funcionarios venezolanos afirmando que la solución a los problemas del país debe tomarse internamente. Lirio Pérez nos amplía la información. Falcón se sumó al llamado de Jorge Roig y Manuel Cova, presidentes de Fede Cámaras y la CTV para convocar un acuerdo nacional que busque salidas a la crisis económica, política y social. Siempre he expresado que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Que el principio de autodeterminación de los pueblos, de alguna manera, bueno, tiene que reconocerse como un elemento válido y legítimo del pueblo venezolano. El gobernador Larense piensa que la falta de credibilidad en las instituciones y de confianza en el país impiden reactivar el aparato productivo. El gobierno tiene que entender que de manera solitaria no puede afrontar los grandes desequilibrios que atraviesa Venezuela. Que es necesario consensuar con todos los sectores de la economía, los sectores políticos, pero también los sectores sociales, para lograr un gran acuerdo, una gran concertación nacional. El mandatario aclaró que su postura de defender una unidad superior significa incluir a todos los sectores y eliminar una polarización que, a su juicio, hace que un país dividido no pueda resolver sus problemas. En Barquisimeto está Dolara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacon, informó que el proceso de conversación de diésel a gas, o de conversión, mejor dicho, de diésel a gas en plantas termoeléctricas por parte de CorpoELEC, generará al Estado un ahorro de más de 2.000 millones de dólares anuales. Nosotros hemos convertido a gas 1.530 megavatios. De ellos, los principales en la isla de Margarita, que comenzó el proceso, todas las máquinas de Luisa Cáceres y JVA, que nos queda una, dos máquinas en termo carabobo, esta semana inauguramos Antonio José Sucre en Cumaná, que es a gas, dos máquinas en Indiorquía, que estamos ahorita convirtiendo en el apoyo de PDVSA, y la máquina de termo Zulia, cuatro, que debe estar entrando la próxima semana. Chacon aseguró que el sector eléctrico tendrá prioridad en el presupuesto nacional para el 2015. La prioridad va a ser darle continuidad a lo que comenzamos y, viendo el comportamiento del precio del barril, se prepararán las licitaciones el año que viene de lo que sería nuevo. Indicó que el año que viene se invertirá en nueva generación de energía con el objetivo de normalizar el sistema eléctrico nacional. Es decir, nosotros el año que viene vamos a estar aportando en generación nueva unos 1.800 megavatios al sistema, con lo cual, aunado a las medidas que se van a tomar en el área de demanda, nosotros deberíamos tener una estabilización del sistema. Ahora, es bueno volverle a recalcar a los venezolanos el tema del uso racional. Señaló que el consumo de energía eléctrica en Venezuela está por encima de cualquier parámetro internacional, por lo que insistió en la importancia de tener un sentido del ahorro. Bueno amigos, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más. A lo largo del tiempo, nuestros pueblos andinos han sido custodios de las más sanas costumbres. Un cafecito caliente y el contacto familiar dan inicio a un día de trabajo y dedicación por lo que hacen. Dar amor, la bendición y un buen consejo a los niños cada día será vital en su formación ciudadana. Preservar y mantener nuestras buenas costumbres cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 y 18 minutos. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, dijo que Venezuela debe cambiar el modelo económico para salir de la crisis que agobia a los venezolanos en materia de inflación, escasez, alto costo de la vida. Esta quiebra de empresas y disminución de puestos de trabajo. Para el alcalde Ledesma es importante mantenerse activos para superar esta realidad, a la cual cree ha llevado el gobierno por improvisar y no tener orientación por rubros de desarrollo. Venezuela necesita de un liderazgo sólido, capaz de rescatar las bridas de la República, de marcar un nuevo rumbo, una nueva senda, para que el país no termine perdiéndose en este caos social, en esta incertidumbre económica. Es evidente que el gobierno actual se declara incompetente. Antonio Ledesma también se pronunció por una Navidad sin presos políticos y porque la oposición presente en las mejores cartas con miras a lograr el triunfo en las relaciones parlamentarias o en las elecciones parlamentarias del próximo año. Las declaraciones las ofreció durante la celebración de los 14 años de la fundación del partido Alianza al Bravo Pueblo. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, graduaron a una nueva promoción de policías nacionales, bomberos y funcionarios de protección civil. Fernando Girón con la información. 1.072 nuevos efectivos especialistas en formación policial, investigación penal y servicio penitenciario egresaron de la Universidad Experimental de la Seguridad. El vicepresidente reafirmó la necesidad de que los policías no caigan en hechos de corrupción, por el contrario, garanticen la integridad de la población. Ustedes se imaginan el impacto en un niño de ver, por ejemplo, que un policía en vez de tomar una decisión sancionatoria recibe a cambio un dinero y se va. El niño, en primer lugar su padre y después el policía. El impacto en la moral de ese niño, de esa niña, sería definitivo. La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, asegura que la reforma policial va a permitir tener funcionarios que combatan la delincuencia en todo el territorio nacional. Suman a esta gran batalla que debemos seguir dando cada día, con mayor eficiencia, contra el AMPA, contra la inseguridad y más que eso, debemos erradicar la cultura de la violencia que pretende fomentar sectores contrarios a la paz. En los estados Aragua, Lara, Anzuategui, Trujillo, Táchira y Zulia, también recibieron sus certificados de culminación. Otros 3.690 nuevos graduandos. Fernando Girón, Noticiero Benevisión. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, del Sassolorzano, vicepresidenta ejecutiva de Un Nuevo Tiempo, rechaza la impunidad. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. La vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo dice que el gobierno nacional viola los derechos humanos al no satisfacer a los venezolanos con los productos de la canasta básica que necesitan para alimentarse. Que lastimosamente hoy día en nuestro país vivimos el momento más oscuro en materia de protección de nuestros derechos humanos. Nunca en Venezuela, si nosotros analizamos detalladamente cada uno de estos derechos, había ocurrido que se violaran todos. Todos, desde Un Nuevo Tiempo sostienen que han recibido más de 70 familiares de los presos de Uribana, quienes denuncian un presunto envenenamiento masivo. Desde la castellana, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. Los habitantes de Caracas y sus autoridades le dieron la bienvenida este miércoles a Pacheco en el marco de las fiestas decembrinas. Euclides Sotillo nos cuenta más. ¡Llegó Pacheco! ¡Llegó Pacheco! Como cada diciembre ya es tradición en la capital venezolana, en la bajada del señor Pacheco, un floricultor galipanero que vivía en el Guaraira Repano, en la época de la Caracas de los Techos Rojos, que llegaba por estos días a la Plaza Bolívar huyendo del frío de la montaña para vender sus flores. En esta ocasión Pacheco fue recibido por el pueblo de Caracas y sus autoridades, quienes aseguraron que nada impedirá que la ciudadanía disfrute de unas Navidades felices. Bueno Pacheco, tú que representas el espíritu de la Navidad venezolana y cazaqueña, deséanos a todas y a todos que tengamos una Navidad feliz, que tengamos una Navidad que nos permita afincarnos en el futuro y que el próximo año 2015 sea un año de victoria. ¡Nadie le robará Pacheco a Caracas! ¡Nadie le robará la alegría a este pueblo bolivariano! ¡Nadie, ningún Grinch! Por más encopetado que sea, le va a robar la Navidad al pueblo venezolano. Las autoridades capitalinas también invitaron a todo el pueblo de Caracas a recibir el año 2015 acá en la Plaza Bolívar con un gran concierto con artistas nacionales e internacionales. En el centro de Caracas, Euclíde Sotillo, Noticiero, Benevisión. Benevisión y la Universidad de los Andes iniciarán durante el mes de febrero del 2015 el diplomado Balance y Equilibrio Informativo. La vicerectora académica de la ULA, Patricia Rosenweig, destacó la importancia del diplomado de Equilibrio y Balance Informativo en el ejercicio actual del periodismo. Además señaló que esta casa académica se esfuerza continuamente para que sus estudiantes tengan una visión amplia y formación también para que sean unos exitosos profesionales. Nosotros estamos dedicados a que nuestros estudiantes puedan tener una formación amplia que pueda coayuvar para su formación y apuntar, apostar que sean unos exitosos profesionales de la comunicación social. Por su parte, el vicepresidente y director general de Benevisión, Eduardo Salinas, enfatizó la relevancia del equilibrio y balance informativo que se torna vital en una institución tan importante como la Universidad de los Andes. Adicionalmente, resaltó el apoyo a esta casa de estudios para que este tipo de actividades se sigan desarrollando. Ser equilibrado y ser balanceado no es fácil y en la medida en que se prepare a los estudiantes o a gente que esté dedicada a la comunicación social en esta área, mucho más fácil va a ser para que tal equilibrio y tal balance se mantenga. Bueno amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Ya venimos con mucha más información. La joven Andrea Rondón requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de tipo A negativo u O negativo. Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al Centro Médico Total de Puerto La Cruz, Estado Anzuategui o comunicarse al siguiente número de contacto 0414-804-7286. Un aporte y más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Siete de la mañana, 31 minutos, en sucesos en el Zulia, dos delincuentes asesinaron a un hombre que se encontraba en la cola para comprar pollo en pleno casco central de la ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago. Testigos del suceso informaron que los asesinos bajaron de un carro y le efectuaron disparos por la espalda a uno de los compradores identificado como Vladimir García, de 37 años, quien, al voltear, recibió otros dos disparos en el pecho. En medio de la confusión, otra persona fue alcanzada por una bala en la pierna. Las autoridades investigan las causas del hecho. Una pareja de motorizados asesinó a un transportista perteneciente a la línea Los Golfeados que cubre el sector Brisas de Oriente en el municipio Carrizal del estado Miranda. El chofer fue identificado como José Hernández, de 45 años. Una fuente policial informó que la víctima viajaba en un jeep con una sobrina, quien resultó herida. Hernández fue sorprendido por motorizados que, sin mediar palabras, dispararon hacia la ventanilla del conductor. Con su muerte, ascienden a 34 los conductores asesinados en la Gran Caracas, en lo que va del año 2014, entre taxistas y transporte público. Y en Zulia, 20.000 nuevos votantes están en riesgo de no poder participar en los comicios parlamentarios de 2015 por las irregularidades en la colocación en los puntos de inscripción del registro electoral. Fabiola Yaquinto amplía la información. Los representantes de la mesa de la Unidad Democrática denunciaron que el Consejo Nacional Electoral solo designó cuatro puntos de inscripción en Maracaibo. Sin embargo, estas máquinas son movidas constantemente sin informar a los electores. Las mismas irregularidades se registran en otros municipios de la entidad. Que la ciudadanía chequee, verifique y revise si aparece en su centro natural y si no proceder a impugnar el registro electoral para impedir que puedan estar haciendo chanchullos y cambios en consultos y fraudulentos. Llamaron a los partidos políticos que integran la MUD a estar alertas y a emprender campañas para que los electores verifiquen si están debidamente inscritos en el lugar donde viven. Reiteraron que solo en el Zulia ya se han detectado y denunciado 22.000 migraciones fraudulentas. ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral puede cubrir la demanda de los jóvenes zulianos que quieren inscribirse y participar si no hay campaña de información, si no hay divulgación, si no hay suficientes centros funcionando? Representantes de la mesa de la Unidad Democrática llevarán estas denuncias ante el Ministerio Público en Caracas para que el CNE cumpla con la colocación de las máquinas para que los nuevos jóvenes que deseen participar en las elecciones parlamentarias puedan inscribirse en el registro electoral. Desde el Estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión. De occidente nos vamos al oriente del país. En Nueva Esparta, comerciantes del puerto libre de la isla de Margarita solicitan una reunión de urgencia con el alto gobierno. Esto para solucionar los problemas que tienen por la no asignación de divisas para las importaciones. Ana María Presilla con la información. Representantes aseguran que la situación que actualmente vive el régimen aduanero especial es uno de los más difíciles por lo que ha atravesado en toda su historia. Por lo que consideran, se requiere urgentemente del esfuerzo conjunto del gobierno y el sector empresarial para superar estas dificultades. Este puerto libre necesita un tratamiento distinto al que se le ha venido dando. No podemos manejar nuestros establecimientos a base de subastas de CICA1 y de CICA2 que no son oportunas, que no son continuas, que no nos permiten tener una logística de importaciones adecuada. Empresarios insisten en la importancia de que el puerto libre se revalorice como palanca del desarrollo económico de Nueva Esparta en sinergia productiva con el turismo. Empresarios ratifican su preocupación ante la temporada navideña que está en Puertas, la más importante de todo el año en términos comerciales y turísticos. Se ven en la necesidad de reponer sus inventarios con productos de los cuales están acostumbrados a consumir los visitantes. En el Estado de Nueva Esparta, Ana María Presilla, Noticiero, Venevisión. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional designó una subcomisión conformada por cinco diputados para el análisis y la investigación de los agentes y motivos que impulsan la especulación cambiaria. Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, aseguró que buscarán medidas que frenen la especulación en los precios de bienes y servicios. Detrás de la especulación cambiaria que se da fuera de lo que es el mercado de administración de divisas que se opera de acuerdo a las normativas que ha diseñado el Gobierno Nacional para ello, está generando impactos muy, pero muy negativos en el comportamiento de, fundamentalmente, de los precios de los bienes y servicios que se transan en nuestro país. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico destacó que el Gobierno Nacional está capacitado para cubrir los gastos del presupuesto de 2015. 5% Gracias, presidente. En los ingresos estimados, la mayor proporción que financia el presupuesto del año 2015 corresponden a las tributaciones internas y estas están por el orden del 69% en comparación con los tributos petroleros que están por el orden del 17%. Francisco Bello, miembro del Comité de Postulaciones Electorales, informó que la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral que sea confiable está en manos de los venezolanos. Bello explicó que 124 aspirantes están postulados a ocupar tres cargos de rectores principales y seis suplentes. Ante la postulación de Tibisay Lucena, repetir, en el cargo como presidenta del ente rector, Bello explicó que el Comité de Postulaciones no puede evaluar estas credenciales toda vez que tiene continuidad administrativa. De Venezuela entera, creo que un país con ADN democrático está esperando con ansia la posibilidad de encauzar sus anhelos por la vía electoral. Pero esto pasa por el nombramiento de un CNE que represente a todos y ese nombramiento requiere con urgencia y con imperiosa necesidad la participación de todos quienes nos escuchan. Después no hay derecho a pataleo. Francisco Bello dice que desde el 10 de diciembre se abre un lapso de seis días para las impugnaciones de las personas que sean postuladas al CNE. El director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Dante Rivas, informó que un total de 2.191 estudiantes universitarios de Derecho, Administración, Informática y Técnicas de Documentación e Información serán incorporados en las oficinas del SAREN de todo el país. Rivas informó que la intención es fortalecer estas áreas para mejorar el servicio en las oficinas registrales y notariales a través de la simplificación de trámites. Destacó que los pasantes, cursantes del último año de cada una de estas carreras, serán distribuidas en las áreas de Derecho, más de 1.000 estudiantes y 704 en Técnica de Documentación. El director del SAREN señaló que continuarán trabajando para evitar el burocratismo y la corrupción. En Táchira, las principales universidades públicas, ULA y UNED, se declararon en emergencia presupuestaria. Solo tienen asignados recursos para funcionar hasta mayo del año 2015. Javier Faría nos amplía. El rector de la UNED aseguró que el recorte presupuestario supera el 40%. Dice que la matrícula subió de 5.000 a 12.000 estudiantes. Ahora hay más estudiantes y menos recursos. Cree que deban ser paralizados algunos servicios. Y solamente fue presupuestado recursos para el pago de nóminas del recurso humano hasta por seis meses nada más. Igual para mantenimiento y servicios estudiantiles. Lo mismo ocurre en la ULA Táchira. Sus autoridades están preocupadas porque hay becarios que llevan cuatro años estudiando en el exterior y llevan cinco meses sin recibir divisas. Es un llamado al gobierno nacional. Nosotros tenemos los becarios en el exterior que desde el mes de julio no reciben. Están ya algunos culminando sus estudios doctorales. Algunos que están en condiciones deplorables porque la limitación económica ha hecho que ya estén pensando en regresar. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión. La gobernación de Vargas comenzó este martes la demolición del muro perimetral de los campos de golf de la urbanización Caribe, Parroquia Caravalleda, como parte del plan de desarrollo turístico y embellecimiento de los espacios públicos. El muro será sustituido por rejas de seguridad que permitan mejorar el paisajismo de esta zona del este, hecho que además contribuirá a disminuir la inseguridad. Bien, fuera de nuestras fronteras, Kailas Satyarti y Malala Yousaf recibieron este miércoles el premio Nobel de la Paz. El presidente del comité Nobel otorgó a Malala Kailas la distinción de la academia por sus contribuciones con la defensa de los derechos humanos y la protección infantil en zonas de guerra ideológica. Bueno amigos, sí, es tiempo de conocer la información del espectáculo. La conoceremos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes chicos, amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos con el glamoroso desfile de nuestra querida diseñadora Mayela Camacho en la ciudad de Caracas. El glamour se hizo presente en uno de los más emblemáticos teatros de nuestra capital en el que la diseñadora venezolana mostró la fusión entre el cine y la alta costura. Su pasarela se inspiró en los famosos films, el desayuno de Tiffany, la mandolina cabaret y en la serie James Bond. Ha sido una noche realmente muy alegre, diferente, donde se ha vinculado el cine con la moda actual del día de hoy, con una vestibilidad enfocada en todo el romanticismo, en toda la pasión del cine de los años 50. Y Pharrell Williams recibe su estrella en el Paseo de la Fama. El cantante estadounidense tiene más de un motivo para estar happy y es que recibió su propia estrella en Hollywood junto a su hijo y esposa Pharrell. Se mostró muy emocionado mientras develaba su estrella. La anfitriona del evento fue la comediante y presentadora Ellen DeGeneres, quien describió al cantante como un alma dulce. Y una de las hermanas Kardashian está a la espera de su tercer hijo. Kourtney Kardashian, quien está a semanas de dar a luz, dio a conocer que espera un varón. La modelo realizó el anuncio en el último episodio de la serie en la que participa junto a su familia. La cantante Avery Labine asegura tener problemas de salud a través de las redes sociales. La canadiense de 30 años ha confesado a sus seguidores de Twitter que no se encuentra bien. Con este mensaje que vemos en pantalla, no me encuentro bien, estoy teniendo algunos problemas de salud, así que por favor recen por mí. Esperemos que no sea nada grave y que se mejore muy pronto. Y YouTube reveló los mejores videos del 2014. La plataforma dio a conocer el ranking de videos basados en visitas, compartidos en las redes sociales, comentarios y likes. Y podemos ver, por ejemplo, el número uno del top 10, que es para el temible perro araña, que aterrorizó a los polacos, seguido del comercial de fútbol, donde participaron Cristiano Ronaldo, Neymar y Roni. También la ganadora del certamen La Voz de Italia por Cristina Zuccia, con el tema No One de Alicia Kies. Amigos, y de esta manera, digamos una vez más al final, yo me despido, que tengan todos una feliz Navidad y nos vemos en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Feliz día, Federica. Amigos, al regreso de una entrevista a Venevisión, Andrina Lleves conversará con Rafael Lacaba, alcalde de Puerto Cabello, del estado Carabobo. Eso es, al regreso, amigos, acompáñanos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para conversar con el alcalde de Puerto Cabello, estado Carabobo, Rafael Lacaba. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenos días. Buenos días, Andrina. Buenos días a toda Venezuela. Bueno, siempre muy contento de estar aquí en Venevisión. En esta oportunidad quisiera que comenzáramos nuestra conversación hablando acerca de los anuncios que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, de alguna forma exhortando a los alcaldes y gobernadores en el marco de un plan que prevé la reducción de los presupuestos, no solamente nacionales, sino también en cada una de las entidades. Y esto es una oportunidad propicia para el debate acerca de la centralización y la necesidad de descentralización de las alcaldías y las gobernaciones. Sí, bueno, esto es algo extremadamente relevante en este momento, sobre todo cuando el próximo año va a estar asignado por ese recorte presupuestario, por la disminución del precio del barril de petróleo. Yo creo que esto es una gran oportunidad, Andrina, para todos nosotros, para todos los venezolanos, de tomar la eficiencia y la eficacia en cada una de las gestiones públicas descentralizadas de Venezuela, e incluyendo, por supuesto, también la del Poder Nacional. Puerto Cabello, en el caso nuestro, es una de las ciudades, de las pocas ciudades que existen en el país, donde el presupuesto municipal se financia aproximadamente del 85% de ingresos propios. Y repito, ese nuevo escenario, el año que viene, nos va a obligar a ser más creativos, a contar con el apoyo de otros entes, no solamente públicos, sino a involucrar a la empresa privada también en nuestras gestiones, en la consolidación de nuestras ciudades, repito, en ser mucho más eficientes en el gasto, a ser mucho más eficientes en la compra de insumos para el tema de las obras. Hay que seguir insistiendo en tratar de eliminar, de acorralar a la máxima expresión las corruptelas que se generan todavía en los trámites, en la parte burocrática de cada una de las instancias. Y nosotros hemos sido muy fuertes en ese sentido, y gracias a Dios, eso es lo que nos ha permitido hacer tantas obras, tantas cosas en Puerto Cabello. Pero, repito, es una gran oportunidad para los venezolanos, para salir un poquito de lo que es la abundancia, que muchas veces esa abundancia crea y atrofia la creatividad del venezolano, esa cultura rentista, petrolera, que hemos heredado y que hemos tenido durante tantos años en este país, para que, bueno, para que se espabile la gente. Aquí se tiene que espabilar la gente. Aquí la gente tiene que entender que las cosas, si queremos cosas de calidad, hay que trabajarlas. Aquí no puede ser todo gratis. Aquí no puede ser todo papá gobierno que me da becas, me da de comer, me da... No, aquí hay que ponerse a trabajar. Los sindicatos, los trabajadores tienen que entender que las cosas sí, tenemos que tutelar los intereses del trabajador o de los trabajadores, pero el trabajador tiene que rendir también. No puede ser que, bueno, que haya cualquier excusa para dejar el pelero de tu puesto de trabajo, porque, bueno, porque así nos han enseñado. Eso hay que controlarlo y estoy seguro que con esta nueva realidad de los precios del barril del petróleo del año que viene, va a obligar a todo el mundo a espabilarse. José Pepe Mujica decía que de alguna forma el pueblo venezolano estaba sometido a la desgracia de vivir de la renta petrolera y de alguna forma usted lo está reflejando en esta respuesta y habla de un nuevo escenario en lo económico. Pero en lo político, ¿cómo se vive? Porque de alguna forma está diciendo que el Estado tiene que reducir ese esquema paternalista y hay muchas personas que dan la interpretación política acerca del chavismo asociado a un clientelismo político. ¿Cómo se interpreta este nuevo escenario en lo político para el 2015, comprendiendo que va a ser un año electoral? Bueno, tú sabes que el esquema político siempre da para todo. Yo te puedo hablar por el tema de Puerto Cabello y del chavismo en Puerto Cabello, Andrina. Nosotros estamos sincerando muchas cosas y las hemos sincerado. Por ejemplo, el tema de la recolección de basura, que no se pagaba en Puerto Cabello. Bueno, si la gente quiere que se le recoja la basura, tiene que pagarla, porque eso, los camiones cuestan, un camión compactador de basura cuesta 144 mil dólares. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a tener camiones de primer orden si la basura, bueno, la quieres gratis? No nos podemos robar la luz. Si, por ejemplo, en los sectores populares o no populares de Puerto Cabello, usted la luz no la quiere pagar y quiere robarse un cable, ¿para qué? Para que en su casa pueda tener 5 o 6 áreas acondicionadas y no paga la luz, eso entonces, pues, usted no puede pretender que tenga un servicio óptimo, como si tuviera en Suiza, del servicio eléctrico. Lo mismo pasa con el agua. El agua hay que pagarla. Los servicios públicos hay que pagarlos. Las autopistas. Esto es un buen momento. El año que viene, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, tenemos que empezar otra vez a pagar los peajes. No puede ser posible que usted transite por una autopista, pretenda tener la autopista sin hueco, iluminada, con seguridad, y entonces no paga los peajes. Usted en Europa, cada 10, 20 kilómetros le quitan 10 euros, 15 euros, 20 euros. La gasolina, hay que aumentarla, hay que aumentarla. No hay otra alternativa. Yo sé que esto, de repente, en el tema político... Se están midiendo cosas. Se está midiendo, pero no tenemos otra alternativa. Es insólito que en este país la gasolina se regale. Y, por supuesto, entonces, empieza usted a ver el contrabando de extracción a las Islas del Caribe, en la frontera. ¿Por qué hay que sincerarla? El precio de la gasolina, así como la de los servicios públicos, hay que sincerarlo, Endrina. Por ejemplo, este tema ahora de la necesidad de que los municipios y las gobernaciones requieran del financiamiento interno, propio, de sus gestiones, porque el gobierno nacional, cada día menos, puede seguir transfiriendo dinero. ¿Por qué? Bueno, porque hay que aumentar la eficiencia y esa creatividad en la recaudación. Bueno, hay que darle más competencia a los alcaldes y más competencia a los gobernadores, para que tengan capacidad recaudatoria, para que tengan capacidad de generar ingresos. Ahora, eso tiene que ver, por supuesto, de una nueva concepción del poder, del modelo de descentralización o del poder descentralizado que necesitamos inteligentemente, no como lo teníamos en la Cuarta República, sino que inteligentemente ir retocando para que eso se pueda ir compensando en los momentos que tendrán que venir, que serán momentos muy complejos y muy difíciles desde el punto de vista de la finanza pública. Ha sido noticia, Puerto Cabello, en las últimas horas por la detención de un camión que llevaba más de 4 millones de dólares. Yo quisiera saber qué información maneja usted en este sentido y cuáles son las hipótesis que se están escribiendo en este caso, aunque sabemos que no es el vocero en este sentido calificado para hablar de las investigaciones que se siguen. Bueno, primero que nada, que toda la gente con quien he hablado me dice Rafael, ¿y qué pasó con ese camión? Mándame el camión para la casa. Imagínate tú, con ese poco de dólares que traía el bendito camión. Pero bueno, eso te dice que nuestros organismos de inteligencia del Estado están trabajando, la Guardia Nacional hizo ese hallazgo importante que habría que preguntarse si salió eso del port de Everglades en el Estado de la Florida y salió de la manera como salió. Habría que empezar a llamar por teléfono para allá también quién hizo posible que ese camión saliera de allá en las condiciones en que salió. Ahora, yo felicito a todos nuestros cuerpos de seguridad del Estado por haber dado con este hallazgo importantísimo que golpea a la criminalidad organizada que, bueno, insiste en intentar pasar no solamente dólares sino armamento. Después tenemos el tema del narcotráfico y estoy seguro que nuestros, repito, cuerpos de seguridad del Estado están actuando de manera eficiente y esta es una prueba de ello y desde aquí los felicitamos. Nosotros hemos dado todo el apoyo también al respecto para cualquier tipo de colaboración porque estamos articulados con el gobierno nacional, regional y municipal para este combate a, bueno, abrazo partido contra la delincuencia. A propósito de esa articulación, hablando de su gestión en materia de seguridad y vialidad que son como los issues claves en Puerto Cabello ¿cuáles han sido los desarrollos más importantes? Mira, hace poco, Endrina, acabamos de inaugurar el sistema de abordaje inteligente del nuevo terminal de pasajeros de Puerto Cabello y es increíble como tú, de manera automatizada al comprar un ticket, te toman una foto, te toman los datos y antes de abordar, cuando te anuncian el momento que tienes que abordar el andén y el autobús presentas tu ticket y hay un controlador con un lector óptico y una tableta que ve tu fotografía, ve tus datos antes de abordar el autobús. Eso viene a mejorar sustantivamente todo lo que es el tema de la seguridad en el transporte en nuestra ciudad. De hecho, hace poco salieron las estadísticas de nuestro transporte público fuera, o sea, extraurbano y tenemos cero siniestros desde que se inauguró el nuevo terminal de pasajeros. Son cosas conjuntamente con la inauguración de Transpopuerto, que son estas unidades que gracias al gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro nos entregó hace ya un año 28 unidades con aire acondicionado que han dignificado el transporte público de pasajeros en Puerto Cabello y hace que Puerto Cabello en este momento goce de una modernidad que, bueno, que la hemos trabajado muchísimo y haya generado un gigantesco incremento en la autoestima del porteño, que creo que es uno de los más grandes logros de esta ciudad. Bueno, háblenos un poco acerca de la actividad que tienen este fin de semana. Hemos visto que ha hecho un énfasis muy específico en el tema de la juventud, sobre todo asociado a los deportes extremos. ¿En qué consisten las actividades que van a llevar a cabo este fin de semana? Bueno, Andrina, fíjate, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos y se lo presento a toda Venezuela. A pesar de que me ven con mi chaquetica y mi pañuelito aquí, yo cuando era muchacho era patinetero, era surfista, era deportista extremo. Y, bueno, queremos que Puerto Cabello se convierta en la capital de los deportes extremos de Venezuela. Estamos inaugurando el skate park más grande de Latinoamérica. Viene Bob Bornquist, que es una de las estrellas de la patineta a nivel mundial. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, estaremos inaugurando nuestro parque. Estamos construyendo una de las pistas de motocross más grandes de Venezuela. Vamos a hacer un wake park. Es decir, de verdad que Puerto Cabello sigue consolidándose como una gigantesca realidad deportiva, no solamente ya en fútbol, béisbol, básquet, sino ahora con los deportes extremos. Y queremos que toda Venezuela nos visite porque queremos, repito, hacer de esta ciudad un emporio del deporte que va dirigido, Endrina, fundamentalmente a los chamos, a los jóvenes. Yo, cuando era joven, no tuve estas herramientas, estas posibilidades. Y hoy los jóvenes de nuestra ciudad cuentan con todo un apoyo en infraestructura deportiva que era un sueño hace unos años y que hoy es una realidad y, bueno, lo queremos celebrar con todo el pueblo venezolano, con todo nuestro país, con todo nuestro pueblo, porque es un gran orgullo, un gran orgullo mostrar las instalaciones que Puerto Cabello está mostrándole al país en este momento. Bueno, le damos las gracias al alcalde de Puerto Cabello, de Estado Carabobo, Rafael Lacaba, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y a través de usted, un saludo a todo el pueblo de Puerto Cabello. Muchas gracias, Endrina. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Inmediato el pase para Eliante y para Manuel. Que tengan todos feliz día. Igual para ti, Endrina. Bueno, como es para chamo, agarré mi patineta y me dé pa' por tu cabello. ¿Para chamo? Bueno, no, yo sí le daba la patineta y al sur también. Sí, sí. Me sentí identificado. Ya, está muy bien, amigos. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerde, Noticia de la Buena Emisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz día para todos.